Soy Sol López, soy actriz y profesora de interpretación en el pueblo. Siempre me recuerdo queriendo ser actriz. Como niña de pueblo y habitante de barros, obreros, con un cine, pues era la única forma de evadirse, de vivir otras vidas, de poder vivir algo que seguramente la vida no te iba a poder dar, de soñar y además de legitimar los sueños y los paseos por las nubes. El momento de decidir ser actriz, pues creo que fue ir con unas amigas a enterarme dónde podía formarme, la resal, y pensar, tengo que hacerlo. Por ejemplo, si no doy el paso, si no voy a una escuela a formarme, en aquel tiempo yo creo que, bueno, pues como ahora es la escuela oficial, pero no había tampoco escuelas privadas como hay ahora, o habría muy poquitas. Y eso, la certeza de que había que... que esto hay que aprender a hacerlo. Y bueno, pues fue la aventura de hacer el viaje a la escuela de arte dramático y decidir que sí que tenía que presentar la instancia para hacer el examen y formarme. Y fue, creo que, una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Y luego, bueno, después cursos, cursillos, pues de voz, de ritmo, de danza, de prácticas escénicas, y luego también la formación que yo creo que da la práctica. Que es decir, yo, desde que acabé la resal, nunca he dejado de trabajar como actriz, a veces con poco trabajo, pero nunca he dejado de trabajar. Y eso yo creo que también forma, porque distintos directores, distintos métodos te enseñan. Bueno, a veces se generan ciertos vicios que hay que limpiar, pero también es formación. Bueno, pues, claro, dar clases implica que tú tienes que refrescar todo lo que has aprendido. Tienes que articularlo para transmitirlo, para comunicarlo. Tienes que confrontarlo con la práctica que como actriz tengo, que eso creo que también es muy bueno. A mí me sirve mucho, porque problemas que tengo, problemas o no problemas, que tengo en el escenario sobre todo, pues después encuentran su respuesta. Cuando doy clase con los alumnos y veo a lo que ellos se enfrentan, me ayuda mucho también. Es como, bueno, te distancias un poquito, lo ves en los demás, y dices, ah, claro, es esto lo que puede pasar, y por aquí puedo atajarlo. Ya sabemos que en esto no hay fórmulas, pero sí hay caminos. Y eso, porque tienes que estar siempre adaptándote a los nuevos grupos, a las distintas individualidades, que es una cosa que yo creo que siempre Bunulú trata de cuidar mucho, y yo comulgo con ello, que los grupos son los grupos, pero lo que importa son las personas, trabajar con la individualidad de cada persona. Y eso es muy enriquecedor también para mí, porque me obliga y me ayuda, me sigue aportando, pues eso, conocimiento a las personas, porque es de lo que se trata. Yo siempre digo que no podemos, no debemos olvidar que somos seres humanos hablando de otros seres humanos a otros seres humanos, que son los espectadores. Entonces, el trato con los alumnos, eso lo favorece muchísimo. O sea que es mucho, mucho lo que me aporta. Además, siempre intento darles las gracias por ello, porque creo que las merece, porque me aportan mucho, de verdad. Bueno, siempre se ha dicho que el teatro es el sueño en este enfermo. Es como ese enfermo eterno, eterno, pero que es inmortal. Entonces, bueno, yo creo que, por una parte creo que es un momento en el que se está mirando también, se está atendiendo mucho a lo que quiere el público. Y de hecho, yo creo que de un tiempo acá hay una oclusión de comedias musicales, de gran espectáculo, que hay un público que demanda. Y luego, por otra parte, está pasando algo que es muy interesante, y es que están aflorando, quizá más que nunca, salas pequeñas, donde tienen mayor cabida, mejor cabida, más cabida, las apuestas más personales, y que también intentan conectar con un público, pero de otra forma, pues más íntima, donde la comunicación se da de otra manera, que también es muy interesante. Yo creo que eso es bonito. Yo creo que también eso quiere decir que se están buscando otras formas de producir, otras formas de llegar al público que no solo dependan del circuito al uso y de las subvenciones a las que estamos acostumbrados, y a las cuales, pues bueno, igual va a haber un reajuste, lo está habiendo ya. Entonces, yo creo que es un momento interesante, sí, porque hay una cierta efervescencia. El enfermo seguirá enfermo, pero bueno, tiene sus remedios. Bueno, lo último, último, Rolala, que me divertí muchísimo. Tiene una caña, una energía. Y luego de impresionarme, pues he visto cuatro cosas en el Festival de Otoño y Primavera, que realmente me han impresionado. La flauta mágica de Peter Brook, claro, es Peter Brook. Es la sencillez, es despojar para llenar con talento, con interpretación, con técnica, unos actores maravillosos, cantantes, actores maravillosos. Y eso, es impresionante la sencillez que tiene este hombre ahora de montar. O sea, cómo no cae en la trampa de vestir, vestir, poner. Otro espectáculo también que me ha impresionado mucho es el último de Torcachir, de Timbre 4, El viento en un violín, la intensidad que tienen los actores. La fe que tienen en lo que hacen y la entrega que tienen. También es un escenario con muy pocas cosas y donde lo importante es el actor. El actor con una técnica, ¡bom!, impresionante. Y luego también otro trabajo impresionante es el baile de máscaras de la compañía de Eugenio Bactango, rusa, discípulo, como sabéis, de Stanislavski. Impresionante también. Con una técnica y un riesgo también a la hora de las propuestas. Había riesgo que... Y eso, ¡buff!, 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 virtuosismo, virtuosos, impresionante. Pero es eso, tienen un elemento en común. Y es que lo que prima es el trabajo del actor, el juego, la imaginación, la técnica. Esa técnica que muchas veces desaparece, no la ves, pero sientes que te está llegando. La capacidad de comunicación que tienen las cuatro compañías que he dicho, las cuatro propuestas es... Las cuatro Others con un uno posible le papá ¡buff! Palabra los tanto no Gracias por ver el video.